La canción va a ser así O sea, como señales que se la saben Y la van a tener que cantar Vamos a poner el ejemplo con Lore y con Lu Por ejemplo, yo canto ¿Eh? Ella se la sabe, ¿cuál es? Ya, 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 ¿cuál es? Perdón, perdón, las mañanitas ¡Correcto! ¡Ay, qué padre! Entonces, ella tiró Yo la quería como que reconocer Ok, entonces, en este caso Lu me hubiera tenido que dar un pastelazo a mí Vamos a poner otro ejemplo, ¿te parece? Otro ejemplo Y dice La cucaracha ¡Ay! No se la voy a olvidar como a Lore La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar ¿Por qué? Porque le falta, porque no tiene ¿Qué cosa? No sé qué para atrás Oye, Lore Me dicen que las dos están a dieta Y que no quieren pastel Entonces va a ser Zap en la frente Ok Zap en la frente Si no se la saben Con la corneta Frente a frente Frente a frente, muchachas Y va la primera canción Porque no quieren pastel No están chifladas, hombre Pues la dieta la dejan ahí pendiente Te leo una corneta, por favor Ok, empieza Más para acá, muchachas Te leo una corneta a la niña, por favor Empieza Dale la corneta a la niña Es que luego ¿Con qué la voy a decir, hijita? Ah, perdón Me adelanté Ahí va ¡Comenzamos! Flores ¿Qué es eso? Nadie sabemos La tiene que venir Si no hay pastel Ahí está ¿La de Titanic? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Cántala Sí, cántala No, con el micrófono, hijita Cántala ¡Correcto! Tu pastelazo, ella Aunque no quieran Una, dos y ¡Ey! Muy bien ¡Ay, pobre chita! Ok Oye, no quiero ser lioso Pero se la bañó Hashtag se la bañó Muy bien Dale, Lore, dale Voy yo Ahí va Ya se le olvidó A Lorete ¡Lore! Nos estás ayudando Voy a dar una pista A ver Es Barney Es Barney Ella Te quiero yo No, no Tú, mija Cóbratelas, cóbratelas A ver el pastelazo Una Pero fuerte, mija Fuerte Rómpale el plato en la cara Una, dos, tres Óyeme No tan fuerte Le truena la nariz Oigan, mucho A ver, alto Aunque se ve en la tele Muy fuerte No duele Porque es espuma Siguiente 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 Y el plato es desechable No duele El plato, el plato, el plato No, no duele No duele Siguiente canción Yo no dije cuál era Si las gotas de lluvia Fueran de carabelo Muy bien Ahí va Por todo te hablo Ahí va La canción Miguel Ándale Miguel La canción es la siguiente ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? ¿La caderita? No Pasarazo, mija Pasarazo Una Dos Y ¡Oh! Era el periquito azul Adelante, Lore Y dice ¿Se la saben? Otra 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 Tú mejor tú Ok, ahí va Y es la siguiente ¿Cuál es, cuál es? El moño Cántala, cántala Coño colorado ¡Pastelazo! Una Dos Y Ahí está Van empatadas, Lore Van empatadas Ok Seguimos otra Esto es la actitud Ok Ahí va Otra Ahí dice Dale Dale tu cuerpo Alegría Macarena ¡Pastelazo! Una ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Como es la última Cóbratela Cóbratela Por todo lo que te dice Tres A dos Ok Uno más Uno más Y si no Gana Ok Entendido Entendido Hombre Hombre De veras Miguel Qué bárbaro ¿Eh? ¿Qué dijo? Es que me hicieron reír Va de nuevo Una más fácil Le dice La pelusa Cántala ¿Te la sabe? Este es el baile De la pelusa No, no, no Pastelazo las dos Al mismo tiempo Al mismo tiempo Una Dos Tres Y tenemos ganadora Se lleva Los 300 pesos Se lo ganó Y la producción Yo ¡Suscríbete al canal!